La Mosca Nocturna Ludo presenta Gustavo Cerati, en directo, Obras La Mosca Nocturna Ludo presenta La Mosca Nocturna Ludo presenta La Mosca Nocturna Ludo presenta Los mismos instantes, las veas El corazón Estás cubriendo mi soledad Estás cubriéndome con mis propios latidos Estás cubriéndome con mis esp outrage Hecho, hecho, formas que se repiten Hecho, hecho, saturan mis sueños Estoy volviéndome con mis propios latidos Llenando vacíos Todo está igual Llenando vacíos Todo está igual Llenando vacíos 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 Echos, echos Echos, echos Echos, echos Llenando vacíos Vivo, directo Gustavo Cerati por Rock and Ball. ¡Gracias!